¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de FeeCland. Hoy vamos a hacer el unboxing de Posera Reef del gran arrecife monstruoso. Aquí tenemos a Posera aún dentro de su empaque, que es este. La verdad es que en el gran arrecife monstruoso, todas las Monster High que salieron tienen que ver pues con criaturas marinas. Y Posera es un nuevo personaje. Bueno, no les cuento más para no agruinarles la película si es que aún no la han visto. Y ahora sí, vamos a invocar al Velociraptor Hada Mariposa para acelerar este vídeo. Muy bien, pues ahora ya estamos quitando súper rapidísimo estos broches que están aquí para lograr sacar a nuestra figura. Ya casi queda fuera, ya casi queda fuera. Ya falta poquito para que la logremos sacar. Listo. Ya casi, ya la vas a ver este lado. Y bueno, ya así se queda. Y ahora solamente cuesta cortar todos estos pequeños seguritos que sostienen a nuestra figura en esa posición. Otra curiosidad del gran arrecife monstruoso es que todas las figuras tienen partes que brillan en la oscuridad. A veces la cámara no logra captarlo bien, pero la verdad es que sí brillan bastante en la oscuridad. Y bueno, aquí ya tenemos todo lo que trae este empaque que viene siendo la muñeca y el diario. Esta vez es diario y no tarjeta. Y como podemos ver, Posera tiene pues en su vestuario varias criaturas marinas que son las que brillan en la oscuridad. Que son todas estas. Estas figuras no cuentan con base, puesto que solitas se mantienen de pie, no necesitan la ayuda de la base. Ahí ya la vimos de cerca todas las criaturas marinas que ahí tiene puestas en la parte de abajo. Que son las que ya les había contado que brillan en la oscuridad. La verdad es que a Posera sí cuesta un poquito encontrar la manera de colocarla de pie. No es muy fácil, le tienen que ir ajustando todos estos tentáculos o como le quieran llamar. Para que se mantenga en pie. Pero una vez que encuentran la manera, pues ya no hay ningún problema. Y aquí tenemos el diario en el cual pueden leer un poco más acerca de Posera en varios idiomas. Está en español y en inglés. Y no recuerden que otro idioma más viene. Bueno, y ahorita les voy a enseñar lo que les mencionaba de que brillan en la oscuridad. Ahí podemos notar como los animalitos que tiene brillan. Tal vez mi cámara no logró captarlo mucho, pero sí brillan. Espero que les haya gustado este video. Denle like y favoritos. Y suscríbanse para más videos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!